Durante la alfombra roja de una reconocida marca de joyería, Michelle Salas no solo deslumbró con su belleza y porte, sino que se dio tiempo de presumir el anillo de compromiso que le entregó su novio, el empresario venezolano Danilo Díaz. Pero aprovechando que nos estaba soltando el chisme sobre su próximo enlace matrimonial, Michelle reveló que no ha sido nada fácil organizar los preparativos para su boda. Ay, ahí va, ahí va. La verdad es que con el trabajo y organizar una boda, en verdad... ¿Cuántos vestidos? Está cañón. Y es que si bien cuenta con la ayuda de un organizador de bodas, quien le está dando ideas y encargándose de muchas cosas, Michelle tiene muchos pendientes que resolver por cuenta propia, pues se trata de la fiesta que ha imaginado desde hace tiempo y quiere que todo sea perfecto. Y por ahí también escuchamos que la prensa le preguntó que cuántos vestidos iba a estrenar ese día, a lo que la modelo respondió... Por otro lado, también comentó que Silvia Pinal lamentablemente no podrá asistir a su boda debido a que es muy difícil trasladarla hasta Miami por su avanzada edad. Así que se le ocurrió la brillante idea de organizar una íntima ceremonia en la Ciudad de México para que su bisabuela sea testigo del enlace. No sé, pero le tengo algo muy especial, le tengo una sorpresa especial justo para ella, para poderse elevar con ella y para estar juntita. Pero aquí les va la bomba, ya que desde que se anunció su compromiso, todo el mundo comentó si el Sol de México asistirá o no a la boda de su hija. Y aunque prefirió guardarse el secreto, sí dejó saber que ella sería la más interesada en que su padre estuviese en ese día tan importante para cualquier novia. Yo creo que para mí es importante que toda mi familia estuviera, pero todos tenemos compromisos de trabajo. Finalmente, Mitch también habló sobre cómo luce su guapísimo padre ahora que bajó unos cuantos kilitos para su regreso en los escenarios. Se ve muy bien, ¿no? Se ve muy flaco. Oye, ¿cómo ha visto también? Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Leonardo de Lozane reacciona a su fallida reconciliación con Sandra Echeverría. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. Gracias por ver el video.